Hola amigos de Pejador, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión, aprovechando el Día del Padre del fin de semana, queremos mostrarles dos combos que estamos ofreciendo en este momento. Tenemos por el lado un combo con un bolsito de pejerrey, el clásico de pejerrey. En este caso, el combo incluye una línea de dos bollas más bigotera para que hay que pesca embarcado. Tenemos una línea de cuatro bollitas yoyó para pescar de costa. Una niñita pata monster. Un cuellito para protegerse del frío y del calor. Y después tenemos para el que le gusta armar, una tablita, un jugo de bollas, al suelo por separado, en dos medidas diferentes. Rollito de tanza, un puntero para la línea de... para pescar de costa. Un tubito de perlitas y un hilo para hacer nuevo con raíz. Bueno, el bolso como verán, es un bolso bastante amplio, tiene una edición en el medio, tiene bolsillos en los costados como para poder poner las líneas paradas que no se golpeen, o poner accesorios, alguna cajita, eso va en gusto personal. Y este bolso en particular lo que tiene, que tiene dentro de la edición, una tablita de madera para aquel que quiera filetear o limpiar el pescado. La verdad que está súper práctico, tiene bolsillo al frente, bolsillo a los costados. Y con todos estos accesorios, promoción por el día del padre. Lo pueden abonar en tarjeta, en tres, en seis o en doce cuotas sin interés, al precio de 10.670 pesos. O, si lo abonan en efectivo, tienen un 20% de descuento. Van a estar abonando 8.500 pesos este combo. Está muy bueno, está bastante completo, tiene para pescar embarcado, para pescar de costa, para pescar con paternoster, para armar líneas, lo que ustedes se den. Y luego, por otro lado, el que no está muy amigado con el bolso, tenemos la clásica caja de pesca. En este caso, tiene con dos divisiones arriba, ahora poner las cosas muy chicas. Y dentro, es una caja con una bandeja. En este caso, también tenemos un paquete de anzuelos de diferentes medidas. Un tubito de perlas. El puntero. En este caso, tiene algunas liñitas de fondo, para quien le gusta pescar de fondo. Una bollita para armar la línea. La tabla para la bollita. Un cuello también, para protegerse. Rollo de tanza. Una línea de cuatro bollitas y yo. Y una línea paternoster. En este caso, también tenemos los plomitos para pescar de fondo. Un plomito liviano, para que la caña de pesca red no se exija tanto. En esta ocasión, este combo, así como lo ven, lo pueden abonar. En tarjeta, 7.400 pesos. O aboniendo, en efectivo, le va a quedar en 5.990 pesos. Que es un combo bastante atractivo. Para proyectar para el día del padre, aquellos que están en duda, nos vienen, nos consultan. A que recuerden, lo pueden abonar en cuotas sin interés. O en efectivo, tienen descuento. Así que nada, los esperamos. ¡Gracias!